Bueno, pues ya estamos de aquí con Jonathan Méndez en el espacio de Cultura Física, que ahora es los jueves, por necesidades de Jonathan Méndez. Por necesidades de trabajo, sí. Quien viene acompañado por un invitado, es el doctor Floyd Lam Vázquez, médico especialista en temas renales, se entiende. Es en medicina del deporte. Ciencia aplicada al deporte. Es correcto. Muchas gracias por la corrección, perdón. ¿Por qué lo trajimos? Atiende a tu invitado las preguntas. Tú vas a hacer la entrevista el día de hoy. Ah, bueno. No, el tema es este, ¿no? Pacientes con enfermedades renales, ¿qué tipo de deporte pueden hacer? El ejercicio específico para pacientes con enfermedades tipo renales. En este ámbito, no dejando atrás las personas también que sufren de otros padecimientos, tanto enfermedades crónicas degenerativas, que también a veces está muy maltratado en este ámbito, que no pueden hacer ningún ejercicio, solamente los mandan a caminar. Entonces, también por eso trajimos a un especialista directamente en el ámbito de salud, que nos puede hablar de este tipo de ejercicios también, conjuntamente con... ¿Todo el mundo puede hacer ejercicio, doctor? Yo creo que la mayor parte de la gente puede hacer ejercicio. Habrá ciertas condiciones médicas en donde no es posible por seguridad del paciente, pero yo creo que la gran mayoría podemos hacer ejercicio desde los primeros meses de vida hasta las etapas avanzadas del desarrollo humano. Y teniendo incluso algún padecimiento. Incluso con algún padecimiento. Sí, entonces, bueno, en este sentido, el jueves pasado se desarrolló una serie de charlas en el Hospital Aranda de La Parra sobre el tipo de ejercicio conveniente para los pacientes con enfermedad renal y obesidad, pero al mismo tiempo otros factores importantes como su alimentación, su tratamiento y desde luego, claro, la fisiología y el propósito principal de estos órganos tan importantes como lo son los riñones. Bueno, digamos que el cuerpo humano está diseñado para tener un trabajo físico. Así es. Y que nuestra vida moderna nos hacía ser muy sedentarios. ¿Esta es la necesidad del ejercicio? ¿Aquí se embona o independientemente de eso habría que hacer ejercicio aunque alguien tuviera actividad física en su cotidianidad? Desde luego que habría que evaluar cada caso en particular. Algunas personas no realizan una actividad específica en cuanto al deporte o en cuanto a una sesión especial de entrenamiento, pero vamos, todo el día se la pasan con actividades que involucran gran cantidad de esfuerzo físico como por ejemplo caminar largas distancias, por ejemplo, o gente que... Bueno, en lo personal he conocido gente que trabaja en el área del aseo público en la madrugada. Entonces, están levantando las bolsas, las echan al camión, corren largos kilómetros. Entonces, tiene una condición física bárbara. Impediable. Sí. O gente que utiliza la bicicleta como medio habitual de transporte y cruza la ciudad, pues también ahí. Es correcto. Demasiado, demasiado. En León, que siempre es un pueblo bicicletero. Sí, claro. De hecho, la investigación que se hizo con el compañero Freud, se hizo en Functional Health. El ejemplo que se puso fue mi santa madre. ¿Qué tiene? Porque ella tiene solamente un riñón, doné un riñón a su hermano. Entonces, también, de hecho, pasamos algunos videos también y fotos también que pasamos de ella. Haciendo actividad física, también tiene un cuerpo bien estructurado. Algunas actividades que se pudieron realizar y también algunos entrenamientos funcionales que veamos también con el sistema de coordinación, que son muy, muy importantes, que la mayoría de las personas no los aplican. Y es lo que estábamos hablando el lunes pasado que vimos a Freud. ¿Y este trabajo lo presentaste, doctor, en este evento de la Randa de la Parra? Claro, así es. Desde luego, yo agradezco mucho a Functional Health y a Jonathan, desde luego, que nos haya permitido el uso de sus instalaciones para desarrollar este trabajo. Ya que, bueno, con esta información, con este trabajo que se desarrolló ahí, pudimos presentar de manera gráfica cómo se desarrollan algunos tipos especializados de entrenamiento. En el caso de la señora Irma, ya tiene solo un riñón, pero tiene una condición física y una coordinación bárbara, que ya la quisiéramos muchos de 35 años. Entonces, en este sentido, bueno, de lo que se habló en esta charla. ¿Tienes mamá hecho ejercicio toda la vida? Pues apenas la pusimos. ¿Tú la empezaste? Sí, sí. Nada mucho. Le gusta mucho la natación, pero también le dije que para tener mejor funcionamiento, al momento de nadar hay que hacer entrenamiento funcional y entrenamiento cognitivo. O sea, ¿la actividad física puede propiciar un mejor, digamos, desenvolvimiento orgánico? Por eso es importante saber qué va con qué. O sea, por ejemplo, si padeces presión alta, es un tipo de ejercicio, o si padeces, no sé, un padecimiento lumbar, es otro. Eso es lo que hay que estar atentos. Sí, exacto. En términos generales, para el paciente con insuficiencia renal o con obesidad, o insuficiencia renal con obesidad, no hay todavía un consenso. No se ha concretado de manera definitiva cuál es el mejor sistema para ellos. Sin embargo, se ha dividido en dos sistemas de entrenamiento básicos. El entrenamiento cardiovascular y el entrenamiento anaeróbico. El cardio vascular. Esas y... Exacto, también para ellos es importante. Y algún tipo de cosas, correr o... Sí, porque en el caso de los pacientes con insuficiencia renal y obesidad, hay una dificultad para desarrollar tareas complejas. Y esto puede deberse en ocasiones a la anemia, a la disfunción cardíaca, o a la disfunción del aparato locomotor. Y esto pues va de la mano con el sedentarismo. Vamos a ver un caso dramático, terrible, que voy a mencionar. Un amigo, un agente que ejerce una función pública, como presidente de una cámara, la Cámara de Comercio, Víctor Pérez, falleció en medio de un maratón. ¿Y qué pasó? Dijo, algún médico no se dio cuenta, o él mismo no atendió a un examen previo, porque mucha gente se lanza a correr, se pone de moda, lo hacen sus amigos y dice, pues vamos a correr. No, creo que él era corredor con experiencia, no era novato, pues, pero eso es posible prevenir. También son cosas que pasan y que son inevitables. Un gran porcentaje de los casos pueden prevenirse con una adecuada evaluación previa a la competición. Sin embargo, en muchos casos de ataque al corazón durante una actividad deportiva intensa, el problema radica en una enfermedad muy poco común que se llama enfermedad de Herndalus. La enfermedad de Herndalus es una enfermedad que causa una hiperlaxitud de ciertas estructuras, entre ellas la aorta. Entonces la aorta es más laxa, más fácil de rasgarse y ante una presión mayor a lo habitual se puede desgarrar. Entonces un sangrado de la arteria aorta en segundos causa la muerte. Sangrado interno. Sí. Entonces esta enfermedad es genética. ¿Y es detectable? Es detectable. Sin embargo, para la detección existen muchos factores que pueden pasar desapercibidos. En algunos pacientes con este padecimiento se puede percibir que tienen aracnodactilia. La aracnodactilia es una apariencia de las manos como si fueran de araña. Son dedos muy largos por la laxitud de los tejidos. No creo que no. Y entonces en estas circunstancias se sospecha. Y entonces se hace una serie de análisis. Pero la gente no acostó a un hombre al médico antes de empezar a hacer ejercicio. Digo, los que hacemos ejercicio a duras penas hacemos ejercicio. Aquí los voy al médico para hacerme una valoración. ¿Es aconsejable esto? Sí. Después de los 35 años es lo más adecuado. Es lo más adecuado. Claro, se debe hacer antes. Pero es obligado después de los 35 años por muchos factores. Entonces en el caso de los pacientes con insuficiencia renal y obesidad lo aconsejable es que sus rutinas de entrenamiento físico con pesas sean solamente de una serie. En las personas sanas pueden ser tres series o más. Una serie sabemos que es un grupo de levantamientos o de ejecuciones. Entonces, en los pacientes con insuficiencia renal. ¿Tú serías de 10 o de 15? Exacto. Ya lo mencionó usted de manera adecuada. Son 10 o 15 repeticiones según lo vaya a tolerar. Un método de contracción adecuado depende de cómo lo vaya canalizando. Pero luego tus mismos colegas entrenadores son bárbaros. Lo que te quieren es cansar. No, pero también es lo que te piensan. Se siente que si no sudan y no te cansas, no hiciste ejercicio. Podemos tener colegas, pero hay que buscar directamente los profesionales directamente en ese ámbito de entrenamiento. También igual conjuntamente hablando de la mano con un doctor especialista, un médico especialista y también con un profesional en el entrenamiento deportivo. Porque directamente ahorita estamos trabajando, de hecho Freud trabaja ya en Functional Health con otros de la mano. Va vinculando también a las personas que tienen alguna lesión y él me va diciendo, ¿sabes que esta persona tiene tal lesión en la parte del hombro, en la parte de la espalda o en el otro movimiento articular? Y yo de ahí empiezo a planificar lo que es el entrenamiento. Empezamos la variación. Entonces eso en todos los gimnasios... ¿Cuántos gimnasios tiene el médico? Lo que te iba a decir. Vayan a funcionar. ¿Cuántos gimnasios tiene el médico? Y también ahorita tenemos ya una nutrióloga especializada en el deporte que está todas las tareas también ahí. Entonces ya somos un grupo más complementario, más integral. Y ya queremos integrar a otra gente ya especializada en terapia física. Aunque Freud también nos ayuda a dar lo que es terapia física y fisioterapia también ahí. Tanto medicamentos, tanto análisis también y revisión también de algunos sistemas. Pero hay pocos médicos que tengan esta especialidad, doctor Freud Lambázquez, especializado en ciencias aplicadas al deporte. Yo no había escuchado. No veo ningún rótulo que diga. Médico especializado en ciencias aplicadas al deporte. Es a través de diversos programas, en este caso a través de una maestría. En la Universidad de La Salle de Bajillo se imparte la maestría en gestión deportiva. Entonces en esta maestría abordamos diversos tópicos y uno de ellos es las ciencias aplicadas al deporte. Pero como para que una gente diga voy a ir a ver al doctor especializado en deporte. Como que no, no van al cardiólogo, van al internista. Exacto, al general. Sí, como lo mencionaba hace ratito, Jonathan, cuando se acude al médico muchas veces se le pregunta, doctor, ¿qué ejercicios puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya me agarras al doctor ahí y dices, camine, ¿no? Bueno, es típico. Sí, no. Tampoco son todólogos los médicos, ¿no? Y bueno, en Funcional Health se desarrollan programas de entrenamiento también enfocados a los aspectos cognitivos y de coordinación del paciente con insuficiencia renal y obesidad. Ya lo sabemos, Jonathan, pues es un experto en cultura física y deporte. Y, no, hombre, yo estoy sorprendido de todas las habilidades metodológicas que tiene para el desarrollo de estos programas. Por eso lo invitamos aquí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, usted, esta parte de Funcional Health tiene su consultor también. Así es. Se encuentra en Afluencia del Río Número 301, la colonia es Rivera del Río. Entonces, nos pueden buscar en las redes sociales como Salud Integral. Salud Integral. Así es. Muy bien. ¿Qué más, Jonathan? Pues Funcional Health de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y, pues, ahorita ya integramos lo que es nutrición deportiva. Ya va incluido dentro de la mensualidad. Y tenemos ahorita lo que es la inscripción gratis. ¿Y tú nos dieras los domingos? Pues nada más para descansar. Pero ya vamos a hablar de un grupo de corredores también para entrenar en el bloque metropolitano. Muy bien. Y entrenar más personas también que se quieran integrar. Y también que puedan corroborar e integrarnos también con Freud para prevenir lesiones y mejorar también la salud física e integral. Y nos vemos aquí el próximo jueves. Ándele, pues, por el todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Un momento más. ¡Gracias! ¡Gracias!